Hola, les voy a platicar de cómo se vivieron estos dos días de Expo Artesanal y de Emprendedores. Pues esta Expo se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es aquí como me ven llegando apenas a la zona de rectoría, porque ahí fue el espacio en donde se llevó a cabo este evento. Y por ser la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estaba colocada esta lona en la entrada principal, al igual que ya estaban instaladas esas carpas. También nos brindaron nuestro gafet como representantes de nuestra marca, y es ahí donde ven que la mayoría de los compañeros apenas estaban instalando y acomodando sus productos. Yo ya tenía parte de mis productos colocados y acomodados, es por ello que les estaba grabando un poquito de cómo fue la organización de este evento. Y ya que habíamos terminado, es como se inició el recorrido, y como todas las personas, estudiantes y demás, pasaron a visitar a cada uno de los stands para conocer más de nuestra marca, y sobre todo, pues realizar sus compras. También, ya que se inauguró el evento, pasaron las autoridades para visitar nuestro stand, y conocer más de la historia de nuestra marca, y de cómo lo hemos logrado a lo largo de todo este tiempo. Se continuó el recorrido, se continuaron realizando las compras, y al finalizar el evento, pues todos terminamos muy bien y muy felices, porque fue un día de mucho trabajo.